He vivido la vida bien underground, en la calle me enseñé a pelear por mi yao yao, familia va con ritmo chanqui, con mis nikes a conquistar la high. He vivido la vida bien underground, por eso en la pelea aguanto todos los rounds, en el barrio fumaba tranqui, con mis nikes viajando en la ciudad. Yo, ha pasado mucho tiempo, aparentemente poco, cuando cambiaste tu vida y te juzgaban como un loco, escribo y pienso, no solo como un simple motivo, que desde los 11 siento hip hop y por ello vivo, y es por algo, que hoy en día pienso en lo que valgo, tomé la iniciativa yo y sobre un micro cabalgo, ya golleas, para que lo vea y crea que nos rodea, toda una gente que también rapea, que desde abajo está dando pelea, cuando lo fácil no llegaba, y es entonces que ponías en práctica cosas que apenas conoces, mientras detrás estas letras están al punto, de cantar el mundo, con ese rumbo no me mire con disimulo, puto, que usted no sabe, de subidas, de caídas, de sudor, de esfuerzo, superación, de gastar saliva, Tommy, no trates de enseñarnos algo que no sabes, underground hasta los huesos, hip hop vida y tú no sabes, sigo vistiendo igual de holgado que hace años, la misma convicción, nunca he defraudado al barrio, la pandilla se juntó pa' demostrarles, que los rappers del reino somos los dueños de este baile hermano, vengo del tiempo fuera de redes sociales, de mano en mano sonaba rap en la calle, pegando flyers con engludo en todos lados, no elegimos la forma de vida, la vida nos tenía destinados, hacemos música para sentirnos vivos, y esa caja de sonido, al ritmo de mis latidos, es gota acción, de los míos nadie se raja, me invila a tus colegas que Monterrey siguen el mapa, y solo quiero hablar de mi vida, algo más, underground o maldia que underground es natural, la conciencia de cada quien se proyecta en uno, probé el prohibido fruto y me envolví en el humo, y cada que me acerco siento la brisa, en la calle me tomé mi peleriza, me deja en su cama como cuando ella me chiza, entre peleas y pandillas pasaron esos tenis, y en las agujetas tienen su forma algo débil, cada experiencia habla mal de mi vida perdida, underground y marihuana mis drogas preferidas. El underground anda por ahí caminando normal, mi pipa tiene ganja de la verde genial, no hay fans, hay gente que me apoya carnal, como mi buen hermano Chuy que conocí en un local, soy humilde como los junkies, nada funkis, hacemos música real de Bonafide, mi gente no se rompe, como Humpty Dumpty, fumamos de la pachamama, soy natural, decidí ser underground, fuera conmigo estar bien, tengo la música en la boca y tatuada en mi piel, soy libre de cantar como yo quiero, mi buen, muchos me criticaron, bomboclapa que fue, no tengo ganas de pelear, mi barco zarpara, cargo con un tostón, no compraré ni un gocar, pero si voy al cervicar, para comprar un caguamón, que no soy famoso, no me gusta andar de mamón. underground, es el estilo magnífico, típico, práctico, escúchalo en el tráfico, llave, estoy más tranquilo, hoy las oportunidades, ya no se ven de reales, por eso es tan normal dudar, hasta de tus carnales, yo nunca dudé del lenguaje, estricto el homenaje, hoy lo traje, voy sencillo, sin zapatos, en el viaje, clá, clá, claro que sí, bla, 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 yo aparecí, un plan, suena H, locos king, hasta el fin, sin, hoy no es el reino, dime cuando entreno, si es bueno, súbele al nivel, a este veneno, underground en tus oídos, underground en tus fluidos, underground, M-H-L unido. Fue tan raro, de ese bien chavalo, imagíname el cutazo, cuando me cayó ese chique, check it out, yo es como la primer mamada, la primera guama, pero multiplicada, vato, ni sabes que tranza, la galaña, de mi cuadra, tira mucha carpa, varios odian mi cara, y remaman mi placa, lo puse en mi venganza, convertirme en lo que de morro, los inspiraba, guacha, porque la gente, que entiende que onda, sabe que vende, mi banda sabe quien, manda a nadie, la sorprende, llevo aquí, mucho ya y me sé, todo lo que a ti, va pegándote, antes de la red de su boca, nadie, con mi escuela existe, que le falte, uno, dos, uno, uno, dos, golden age, ah yeah, muchos quieren saber, lo que significa, esa palabra, pero lo que ellos no saben, es que con el paso del tiempo, esa misma se gana, y para mi es vivir, en base a tus ideales, originales, siendo tu mismo, no te compares, no sean iguales, por pensamientos reales, eres MC, porque está bien, estás un free, imagínate si estuviera, ¿y qué diría de ti, o de mí, o de ustedes, o del rap de hoy en día, si tu pac me viera, y te escuchara, se agüitaría, y no digo que mi hip hop, sea el mejor, no te confundas, tu rapeas por gustar, y yo rapeo, porque me gusta, lo trato como se debe, lo procuro, y te lo juro, que la vida debe ser lenta, pero a veces me apresuro, represento, el hip hop regio, de mi estado, underground, es la humildad, y el respeto, que me he ganado, como te lo explico, pa que entiendas, men, underground, es el concepto, pero no el por qué, a la mierda, el caviar, yo prefiero, el huevo frito, a la mierda, Paulo Coelho, me quedo con Rakim, he dicho, y entre dicho y dicho, me entreno, en la cámara del tiempo, pa mi ser underground, es ir contra el viento, los buenos andamos, como si no lo supiéramos, caminamos, sin que se nos nodre, a paso firme, vamos, underground, no es sinónimo de gratis, rap es un trabajo, y todo trabajo, nunca es fácil, por ello que implica, tiempo, dinero y sacrificio, vamos por partes, dijo Jack the Ripper, por el inicio, mientras destapo otra Miller, enciendo un malboro, deje atrás los complejos, pa no verme tan mogolo, cuando sepas que es ir a un evento, con dinero solo pa'l bus, nos marcamos hermano, y que te bendiga Jesús, yo ya no me pongo a eso, de lucrar por el rap y el hecho, rap tatuado en el pecho, espero queden satisfechos, los putos judas que lo venden, sin saber el verdadero significado, es que el imperio está en mis manos, yo nunca he cambiado, es la vida quien los cambia, underground, marca el paso en esta fucking saga, he vivido la vida bien underground, en la calle me enseñan a pelear, por mi yau yau, caminaba con ritmo chanqui, con mis nikes a conquistar la high, he vivido la vida bien underground, por eso en la pelea aguanto todos los rounds, en el barrio fumaba tranqui, con mis junkies viajando en la ciudad,